Pues conseguir riqueza necesitas ser empresario o inversionista. Entonces, si tú eres empleado, tal vez no puedas conseguir riqueza. Tal vez puedas ser, lo máximo que puedas llegar a ser es un buen empleado, muy bien pago, con un buen cargo, pero no pasas de tener esto, un cargo con unos límites en dinero y en tiempo. Entonces tú vas a estar intercambiando tiempo y esfuerzo por dinero y si no trabajas, pues obviamente que no vas a recibir pago. Un inversionista o un empresario, cuando ya tiene una empresa consolidada, si no trabaja también recibe pago. Es la diferencia, ¿ves? Entonces, y luego llegamos y nos estancamos aquí, pasamos de ser empleado y queremos tener nuestros propios negocios porque eso es lo que está de moda, porque eso es lo que te dicen. Pues tienes que crecer, tienes que pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel es autoempleado. Y muchos nos quedamos aquí como autoempleado durante mucho tiempo. La mayoría, aquí es donde creo que más se aprende, ¿no? Porque aquí es donde están todas las batallas que siempre estamos batallando, que siempre estamos luchando nosotros de forma interna, externa, con los clientes, proveedores, en la cama, cuando vamos a descansar, los fines de semana, no tienes descanso. Todo el tiempo estás pensando en tu negocio y cómo sacarlo adelante. Y como dice acá, tú eres la estrella de tu negocio, tienes que hacerlo todo. Y al igual que el empleado, si no trabajas, no recibes pago, pero ya estás a un nivel un poco más arriba, ¿no? Y yo creo que aquí nos quedamos la mayoría. Pero la idea es salir de ahí y ser empresario, ser dueño de negocio. Inclusive en muchos autoempleados, la mayoría de emprendedores, la mayoría de emprendimiento nos quedamos aquí como autoempleados, ¿no? Así tengas un negocio, así es un negocio grande, muchas veces tienes que trabajar más. Eres un empleado, autoempleado más grande, tienes que trabajar más si tienes un negocio más grande. Incluso en algunas empresas de MLM, de multinivel, te dicen, oye, tú eres empresario independiente. Pero no, al principio realmente lo que eres es un autoempleado porque te toca vender mucho, reclutar mucho y trabajar mucho más que los demás. La esperanza, ¿qué es? Que con el tiempo logres tener una red un poco grande y ya no tengas que hacerlo y ya pues ahí sí puedes considerarte empresario. Pero si estás comenzando en multinivel, también eres autoempleado, ¿no? A veces toca trabajar mucho más que los demás. Lo mismo con tu negocio. La diferencia es que tal vez en una empresa multinivel ya tienen un sistema que está aprobado, te dan los productos, no tienes que crearlo ni nada de eso. La diferencia con una persona que monta una empresa que es autoempleado, pues sí tiene que invertir una gran cantidad de dinero en bienes muebles, materiales. Bueno, en fin, contratar empleados y una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Y para conseguir la riqueza te toca batallar un poquito más. A veces uno es, nosotros estamos, yo sé que más de uno se encuentra aquí en esta filita, en esta línea fina, entre ser un autoempleado y ser un empresario o un dueño de negocio, ¿no? Que ya estamos ahí, que ya casi llega, que estamos, que lo alcanzamos, retrocedemos un poquito otra vez, ya casi lo volvemos a conseguir, volvemos a retroceder un poquito, pero no te puedes rendir. En ese momento es cuando más tienes que batallar. Aquí no importa sueño, no importa cansancio. Aquí cualquier inversión que tú quieras hacerle a tu negocio es donde tienes que hacerla. Y ya, pasar, pasar a como de lugar a ser empresario. Ya el empresario sí ya tiene un sistema, ya invierte dinero para montar y mantener un negocio, pero aquí la ventaja es que ya tienes más flexibilidad con tu tiempo porque ya tienes empleados, ya tienes colaboradores, tienes personas que te ayudan, tienes un equipo, ¿ok? Y tienes un sistema. Y tal vez lo tienes tan bien montado que puedes trabajar literalmente desde cualquier parte del mundo y tu empresa está generando ingresos, estés donde tú estés. Así estés o no estés tú, ella sigue generando ingresos. Y la cuarta forma es la de ser un inversionista. Pero bueno, para esto se necesita tener un conocimiento mayor, superior. Aquí tú lo único que haces es colocar dinero y ese dinero va a trabajar por ti. Por lo general lo haces comprando algunos bienes, como por ejemplo, casas, hoteles o construyéndolos. Y ellos, pues, si tú los alquilas, vas a poder sacar una ganancia de allí. O tal vez inviertes en la bolsa de valores, eres un buen inversionista o en Forex, lo sabes hacer. Y de esta forma, pues, tu dinero va a trabajar para ti. Pero también hay que tener cuidado, hay que tener mucha experiencia. Tal vez haya que haber pasado por todo el cuadrante de dinero antes de ser inversionista. Si estás del lado derecho del cuadrante del dinero, o sea, las dos categorías azules que vemos acá, pues, vas a conseguir riqueza. De lo contrario, vas a estar batallando mucho más.